hola qué tal hoy vamos a realizar una estructura boronoide utilizando grasshopper en rinoceros bueno primeramente vamos a ir a grasshopper en rinoceros ok vamos a ver un nuevo documento tenemos nuestra interfaz de grasshopper primeramente lo que vamos a hacer es asegurarnos que tengamos las pestañas o librerías necesarias para el boronoide en este caso la pestaña web para realizar o realizar un modelado final lo que es el boronoide y firefly para y firefly para posteriormente usar una conexión en tiempo real con arduino entonces bueno vamos a comenzar con él con el tutorial para lo que es el boronoide vamos a escoger un boronoide 3d vamos a insertar una geometría el pop geo es para agregar una una serie de puntos aleatorios que conformarán el boronoide vamos a agregar una geometría ok en esta primera instancia vamos a unir lo que es el geo el geo de geometría a la b de boronoide la salida p de pop geo a la p de boronoide vamos a acomodarlo un poquito ya de igual manera la salida de geo va a ir a lo que es el geo en pop geo y para n vamos a insertar lo que es un slider lo que me va a ayudar lo que me va a ayudar a a determinar un el número de puntos de los de los que van a ser los cuales van a conformar el boronoide perdón vamos a configurar esta parte vamos a decir que va no tiene decimales va a ir de 0 a 400 puntos aleatorios que podemos poner posteriormente colocamos en n que me dicen n el número de puntos de agregar agregados para que funcione el bloque geo vamos a añadir una geometría primeramente vamos a ir a lo que es el interfaz de rinoceros vamos a insertar un cubo tenemos el cubo ahí el cubo en el que vamos a realizar en nuestro nuestro boronoide ya ahí tenemos el cubo entonces vamos a ir a geo y vamos a hacer una geometría escogemos la geometría en la que vamos a aplicar el boronoide y tenemos esa forma se va a escoger esa forma como podemos ver damos un número de puntos aleatorios y se va formando lo que es diferentes puntos con más o menos la forma del boronoide ahora lo que necesitamos es delinear o definir bien lo que es las superficies y los bordes y curvas que pertenecen a un boronoide para que nos quede de una forma de una forma tal cual a un boronoide entonces para esto vamos a agregar este comando de construcción breve que tenemos como DEF breve de construcción breve la salida C de boronoide 3D va acá ahora vamos a aplicar lo que es una superficie en parámetros en la parte general vamos a surface aplicamos ahora lo vamos a escoger igualmente en la misma pestaña lo que es curva aplicamos unimos vamos viendo como más o menos va cambiando lo que es la forma del boronoide en esta parte de acá vamos a usar lo que es el webbeard con webframe que tenemos aquí se va a unir acá anteriormente también podemos aplicar esto quitar el previo acá también aquí también podemos ver en el cubo en rinoceros como se va como va cambiando y podemos ver más o menos como ya se va delineando lo que son las líneas que pertenecen al boron ya una parte de webframe unimos M aparte podemos agregar un slider este slider este slider lo que me va a ayudar es más o menos a a controlar el ancho de lo que serían los en los las líneas que componen el boron y todas las líneas de las que está compuesto el boron entonces este valor vamos a unirle podría este valor sería más o menos como la porosidad en términos más generales como para que se puedan entender este valor se une aquí lo que es de pongámosle que va digamos de sin decimales de 0 a 200 pongámosle más o menos ya podemos ver esa parte como pueden notar hay más o menos se ensanchan lo que son las líneas que componen el boron eso es lo que me ayuda esta parte ya posteriormente vamos a lo que es el ancho de todo el boron y vamos a usar este comando esta salida va a ir a M entonces como ven ahí ha cambiado el ancho para mejorar esta parte vamos a agregar un slider igualmente que es lo que me va a ayudar a controlar esta parte en el valor de D y vemos como mejora como ven es como le podemos inflar más o menos no es no es muy la verdad no es necesario usarlo tanto más que todo lo que podemos usar es este comando de aquí que es el que me puede ayudar a modificar la porosidad como pueden ver no me modifica mucho lo que es la el borono y tal cual como lo hace el slider de acá que me infla más o menos lo que es el borono ya tenemos esta parte luego por ultimo vamos a bueno vamos a quitarle preview preview ahí esta vamos a agregar un web loop en M entonces como pueden ver en este momento ya tenemos terminado lo que sería nuestro borono no hay nosotros vamos a agregar el número de puntos ahí esta ya ya perfecto como vimos la ultima parte para que se vea tal cual el borono es desactivar la vista previa de lo que es la geometría entonces todos estos que están como todos estos comandos estos bloques que están como negritas son aquellos a los que le hemos quitado lo que es la vista previa y así podemos ver de una mejor manera lo que es el borono entonces en este caso por ejemplo lo que es la porosidad vamos a variar aquí como pueden ver cambia vamos a lo que es variar el número de puntos cambia entonces tenemos un borono ahí creado de manera excelente de manera excelente en la que es Dinoseros utilizando Grasshopper ahora vamos a ver lo que es la conexión que se realiza entre arduino y Grasshopper para esto vamos a utilizar la biblioteca de comandos Firefly que se puede descargar de internet y es muy fácil de instalar simplemente se le da instalar y se instala y se acopla lo que es este entorno y entonces vamos a primeramente para que pueda funcionar en arduino necesitamos realizar el código que es lo que queremos en este programa que vamos a realizar utilizar un potenciómetro que me ayude a variar en este caso lo que es la porosidad de los valores que tenemos aquí como vemos se va ensanchando entonces lo que queremos es usar un potenciómetro que me ayude a variar lo que son estos datos por lo que le cambio a 100 solo por porque deseo podemos poner cualquier valor entonces vamos a realizar esa parte de la conexión con arduino como les comento vamos a realizar lo que es un potenciómetro variar su resistencia que el el puerto análogo del arduino el puerto de lectura análogo del arduino me de lectura del valor de este voltaje que está ingresando a través del potenciómetro y podamos variar de esa manera lo que es este slider vamos a en si vamos a reemplazar este slider por el funcionamiento con arduino primeramente para eso vamos a realizar lo que es un programa en arduino que realice lo que es la lectura del puerto análogo del del arduino entonces venimos a lo que es de arduino iniciamos el puerto de la comunicación del puerto serial a 9600 y en el voodeload como pueden ver estamos inicializando un valor entero sensual value el puerto a 0 como lectura análoga y como en arduino me lee de 1 a 1023 los valores 1 sería 0 perdón, el menor valor que sería 0 y 1023 por ejemplo 5 voltios lo redujimos para que me de una escala de de 1 a 100 más o menos el valor este valor lo imprimimos y tenemos un delay de 1000 más o menos en este programa lo que hacemos es subir el arduino ya no lo voy a hacer porque ya tengo cargado el mismo programa en arduino vemos el puerto al que estamos conectados que es el puerto COM3 esto nos va a servir para poder luego configurar el puerto en Grasshopper ya, entonces vamos a realizar la parte de la programación para leer hay que tener en cuenta que esta parte de la programación me va a servir solo si voy a leer un puerto análogo si vamos a realizar una conexión hacer lectura entre dos puertos y enviar datos de regreso al arduino no necesitaríamos otro tipo de conexión eso cabe recalcar y vamos a usar lo que es en este momento solo un potenciómetro o una lectura entonces por lo cual va a funcionar este este programa entonces primero vamos a agregar lo que es la apertura del puerto agregamos lo que es la apertura del puerto luego vamos a agregar la lectura serial en este puerto que vamos a abrir entonces en Open vamos a agregar un toggle este me va a permitir encender lo que o abrir el puerto y cerrar el puerto cuando este falso va a estar el puerto cerrado en True va a estar el puerto abierto aquí en la parte de puerto va a ser el puerto al que nos conectaremos vamos a agregar un entero aquí en VOUT que es la velocidad de transmisión vamos igual a agregar un entero vamos a agregar estos valores vamos a poner como vimos en Arduino tenemos el puerto 3 ahora una velocidad será 9600 se agregó ya ahora para ver más o menos que es lo que está pasando para que tengamos visualización o nos diga si porque está abierto o cerrado tenemos esta opción de mensaje en la cual le vamos a agregar este comando de acá que es un panel aquí me va a decir que está ocurriendo en ese momento entonces en este momento me dice el puerto serial está cerrado lo deberíamos primero abrir para que haya la conexión entonces me dice que el puerto está cerrado muy bien ahora lo que vamos a hacer es inicializar la lectura en ese puerto vamos a darle Start vamos a unirle al toggle de acá para que se inicialice en ese mismo momento vamos a obtener el valor del mismo puerto con el que estamos inicializando o abriendo el puerto agregamos de igual manera este panel para ver el mensaje que nos da esta opción y también agregamos para ver esto nos va a ayudar a ver la salida o que es lo que nos está enviando el Arduino tenemos que hacer la conexión del potenciómetro al Arduino como en este caso fue la entrada a cero debe estar conectado al Arduino energizado con el potenciómetro y procedemos en este momento a probar que haya conexión solo en esta parte vamos a inicializar perdón aparte de esto debemos agregar el tiempo más o menos en el que se repite en el que se repite este proceso vamos a agregar un intervalo de 50 milisegundos es un timer lo que vamos a agregar debemos ver que quede de esta manera los colores porque si no no funcionan y va exactamente que el timer blog ha sido agregado entonces ahí vamos a poder realizar bien esta parte entonces vamos a probarlo que anteriormente íbamos a probar encendemos el puerto como vemos me esta dando una lectura yo ya tengo conectado mi potenciómetro voy a variar el potenciómetro como podemos ver me esta variando en el programa de Arduino como vimos como les comentábamos dividíamos para 10.23 para que la escala de valores que me lee el Arduino sea de 0 a 100 vamos a darle el mayor valor que sería 100 vamos a llevarle el menor valor que sería 0 vamos a dejarle un valor y ya entonces en este momento ya tenemos la conexión de Arduino con Grasshopper ahora para poder conectarlo o acoplarlo a lo que sería nuestro sistema con el Boronoid simplemente como les comenté en este caso vamos a hacer lo que es la variación del de la porosidad vamos a apagar el puerto aquí como ven me dice que esta cerrado cuando le doy en true me dice que el puerto esta abierto y hay conexión de igual manera ahora se están leyendo los valores a ponerle falso me salen tales mensajes ya vamos a borrar el slider que me que me hizo esa parte de la porosidad y vamos a conectar directamente del mensaje acá me sale así porque me esta leyendo en este momento no me lee nada vamos a dar en true y me esta leyendo como pueden ver me vuelve a leer y yo comienzo a variar lo que es el valor del potenciómetro y me va a variar la porosidad esta en este momento en 23 ahí pueden ver como me varia se hace mas ancho, mas ancho estoy variando lo que es en este momento el potenciómetro y listo eso seria todo en cuanto a lo que les puedo hablar sobre lo que seria boronoid y la conexión arduino para poder con arduino grasshopper para poder controlar en este caso lo que es la porosidad para terminar esto damos en false como vemos se termina la conexión no me esta recibiendo nada la parte de control de la porosidad del boronoid y listo eso seria todo muchas gracias por ver el video